...que yo... ...que yo... ...de la casa y mi corazón... ...que cada noche hay buenas flores... ...de la vida de cada ciudad... ...la vida de un marón... ...navia más dura que yo... No quiero sobrevivir, no quiero nunca volver No quiero que me quede, no quiero que me cuente No quiero que me quede, no quiero que me quede No quiero que me quede, no quiero que me quede No quiero que me quede, no quiero que me quede No quiero que me quede, no quiero que me quede No quiero que me quede, no quiero que me quede No quiero que me quede, no quiero que me quede No quiero que me quede, no quiero que me quede No quiero que me quede, no quiero que me quede No quiero que me quede, no quiero que me quede No quiero que me quede, no quiero que me quede No quiero que me quede, no quiero que me quede ¡Gracias! 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 Comencemos así, sin falta una bola para allá, ¿vale? ¡Tres más! ¡Una, dos, un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!